Hola amigos y bienvenidos al canal de Golden Tattoo, en este nuevo video estaremos viendo los 10 tatuajes que te pueden hacer sentir incómodo en el futuro. En este video exploraremos algunos de los tatuajes más arrepentidos y porque es importante tomar en cuenta algunos factores antes de hacerte un tatuaje. Desde tatuajes que cubren grandes áreas del cuerpo y son difíciles de ocultar en situaciones formales o profesionales, hasta tatuajes de imágenes o símbolos que son ofensivos o polémicos. Hay muchas cosas que pueden hacer que te sientas incómodo con tu tatuaje en el futuro, así que si estás pensando en hacerte un tatuaje no te pierdas este video, te aseguramos que te ayudará a tomar una decisión más informada, así que sin más empezamos. En el número 1 de nuestra lista de tatuajes que te harán sentir incómodo en el futuro son los tatuajes de ex novios o novias. Aunque puede ser tentador querer plasmar tu amor eterno en tu piel, es importante recordar que las relaciones a veces no duran para siempre. Si terminas rompiendo con esa persona, puedes quedarte con un recordatorio constante en tu piel de algo que ya no existe. Además también puede ser incómodo tener que explicar a otras personas el significado de ese tatuaje o tener que ocultarlo cuando comienzas una nueva relación. Si realmente amas a alguien, demuéstralo con acciones y palabras en lugar de con un tatuaje permanente. El número 2 en nuestra lista de tatuajes que te harán sentir incómodo en el futuro son los tatuajes de celebridades o ídolos. Si pretendes mostrar tu admiración por una celebridad o un ídolo con un tatuaje, es importante recordar que las personas y sus intereses cambian con el tiempo. Si te haces un tatuaje de una celebridad o ídolo en particular, es posible que en el futuro ya no sientas la misma admiración o conexión con esa persona. Además también puede ser incómodo tener que explicar a otras personas el significado de ese tatuaje o tener que ocultarlo si ya no te sientes cómodo mostrándolo. En lugar de tatuarte a alguien que no conoces personalmente, considera tatuarte algo que realmente tenga un significado profundo y personal para ti. El número 3 en nuestra lista de tatuajes que te harán sentir incómodo en el futuro son los tatuajes de palabras o frases en idiomas que no dominas. Si quieres tatuarte algo en un idioma diferente para darle un toque exótico o sofisticado a tu look, es importante asegurarte de que realmente entiendes lo que te estás tatuando. Si te tatúas algo en un idioma que no dominas, es posible que no sepas si el significado es el que querías o si hay errores de traducción. Por otra parte también puede ser incómodo tener que explicar a otras personas el significado de ese tatuaje o tener que ocultarlo si ya no te sientes cómodo mostrándolo. En lugar de tatuarte algo en un idioma que no dominas, considera tatuarte algo en tu idioma nativo o en un idioma que realmente sepas bien. En el número 4 de nuestra lista de tatuajes que te harían sentir incómodo en el futuro son los tatuajes de marcas o logos de empresas o productos. Muchas personas quieren mostrar su lealtad a una marca o producto con un tatuaje. Es importante recordar que las empresas y los productos a veces cambian o desaparecen. Si te haces un tatuaje de una marca o logo en particular, es posible que en el futuro ya no uses o apoyes esa marca o que el producto ya no esté disponible. Es por ello que en lugar de tatuarte una marca o logo, considera tatuarte algo que realmente tenga un significado profundo y personal para ti. En el número 5 de nuestra lista de tatuajes que te harían sentir incómodo en el futuro son los tatuajes de animales o criaturas fantásticas, que son poco realistas o estereotipadas. Si te vas a hacer un tatuaje de un animal fantástico, es importante asegurarte de que el diseño es auténtico y no simplemente un estereotipo o un cliché. Si te tatúas a un animal o criatura de una manera poco realista o estereotipada, es posible que en el futuro ya no te sientas cómodo mostrando ese tatuaje o que otros lo perciban como poco serio o infantil. Además, también puede ser incómodo tener que explicar a otras personas el significado de ese tatuaje o tener que ocultarlo si ya no te sientes cómodo mostrándolo. En lugar de tatuarte a un animal o criatura de manera poco realista o estereotipada, considera tatuarte a un animal o criatura de una manera más auténtica y respetuosa. En el número 6 de nuestra lista de tatuajes que te harán sentir incómodo en el futuro son los tatuajes con colores o diseños que son demasiado llamativos o chillones. Los tatuajes con colores o diseños demasiado llamativos o chillones pueden ser distractores o pueden hacer que te sientas incómodo o que otros te vean de esa manera. Aunque puedes disfrutar de tatuajes llamativos y coloridos en el momento de hacerlos, es posible que te sientan menos cómodo llevándolos en situaciones formales o profesionales y puedes sentirte como si estuvieras llamando demasiado la atención sobre ti mismo. Si te tatúas algo con colores o diseños demasiado llamativos, es posible que en el futuro ya no te sientas cómodo mostrando ese tatuaje o que otros lo perciban como poco serio o inapropiado. Además también puede ser incómodo tener que ocultarlo si ya no te sientes cómodo mostrándolo. En lugar de tatuarte algo con colores o diseños demasiado llamativos, considera tatuarte algo con colores o diseños más discretos o sutiles. En el número 7 de la lista hay varias razones por las que te puedes arrepentir de hacerte un tatuaje de citas o frases con errores gramaticales o ortográficos. En primer lugar es importante tener en cuenta que los tatuajes son permanentes. Una vez que te haces un tatuaje no puedes deshacerte de él fácilmente y puede ser doloroso y costoso eliminarlo. Por lo tanto es esencial asegurarse de que estás seguro de tu elección antes de hacerte un tatuaje. Los errores gramaticales o ortográficos pueden hacer que tu tatuaje se vea poco profesional y pueden distraer la atención de la frase o cita que estás tratando de comunicar, incluso si la frase o cita tiene un significado profundo y personal para ti. Los errores gramaticales o ortográficos pueden desviar la atención de su mensaje y hacer que tu tatuaje sea menos efectivo en transmitirlo. Además es importante tener en cuenta que los tatuajes son una forma de autoexpresión y pueden decir mucho sobre ti a quienes te ven. Si te haces un tatuaje con errores gramaticales o ortográficos es posible que otras personas te juzguen por ello y te vean como menos inteligente o cuidadoso. Esto puede hacer que te sientas incómodo y puede afectar tu autoestima y confianza. En el número 8 de los tatuajes que te puedes arrepentir en un futuro están los personajes de dibujos animados o videojuegos infantiles. Esto puede tener una connotación inmadura o infantil que puede hacer que te sientas incómodo o que otros te vean de esa manera. A medida que envejeces es posible que quieras dejar atrás las cosas que solías disfrutar de niño y que quieras mostrar una imagen más madura y seria. Un tatuaje de personaje de dibujos animados o videojuegos infantiles puede ser un recordatorio constante de tu pasado y puede ser una fuente de vergüenza o incomodidad. Además es importante tener en cuenta que los tatuajes son una forma de autoexpresión y pueden decir mucho sobre ti a quienes te ven. Si te haces un tatuaje de un personaje de dibujos animados o videojuegos infantiles es posible que otras personas te juzguen por ello y te vean como menos maduro o inmaduro. Esto puede afectar tu imagen y tu autoestima y puede ser una fuente de incomodidad. En el número 9 un tatuaje de imágenes o símbolos que son ofensivos o polémicos puede hacerte sentir incómodo o inapropiado en ciertas circunstancias. Además también puede generar reacciones negativas o críticas de otras personas, lo que puede ser desagradable o incluso peligroso. Si te tatúas algo que es ofensivo o polémico es posible que en el futuro ya no te sientas cómodo mostrando ese tatuaje o que otros lo perciban como inapropiado o ofensivo. Tener un tatuaje ofensivo o polémico también puede limitar tus opciones de trabajo o carrera, ya que algunas industrias o empresas pueden tener políticas o expectativas específicas sobre el tatuaje visible. Por estas razones es importante considerar cuidadosamente si quieres hacerte un tatuaje de imágenes o símbolos que pueda ser ofensivo o polémico y como ese tatuaje puede afectar tu vida y tu reputación a largo plazo. Y en el último lugar de tatuajes que te puedes arrepentir en un futuro están los tatuajes que cubren grandes áreas del cuerpo y es difícil de ocultar en situaciones formales o profesionales. Esto puede hacerte sentir incómodo o inapropiado en ciertas situaciones, por ejemplo si tienes un tatuaje grande en tu cara o cuello, es posible que te sientas incómodo en entrevistas de trabajo o en eventos formales. Además también puede ser difícil ocultar ese tipo de tatuajes cuando estás en el trabajo o en situaciones donde se espera que vistas de manera más tradicional o formal. Tener un tatuaje grande y visible también puede limitar tus opciones de trabajo o de carrera, ya que algunas industrias o empresas pueden tener políticas o expectativas específicas sobre el tatuaje visible. Por estas razones es importante considerar cuidadosamente si quieres hacerte un tatuaje grande y visible. Esperamos que hayas disfrutado este video, hemos explorado algunas de las razones por las que es importante tomar en cuenta algunos factores antes de hacerte un tatuaje. Desde tatuajes que cubren grandes áreas del cuerpo y son difíciles de ocultar en situaciones formales o profesionales, hasta tatuajes de imágenes o símbolos que son ofensivos o polémicos. Recuerda que los tatuajes son permanentes y debes asegurarte de que estás seguro de tu lección antes de hacerte uno. Esperamos que este video te haya ayudado a tomar una decisión más informada y evitar arrepentirte en el futuro. Gracias por vernos y nos vemos en nuestro próximo video. Chau.